El próximo domingo 26 de marzo, como es tradición, se correrá desde las inmediaciones del Estadio La Flora hasta el campus principal de la UIS los 5 kilómetros de la carrera atlética, que para esta edición proyecta convocar la participación de más de 4.000 atletas de la región y a nivel nacional. La carrera atlética se ha distinguido en Santander y en Colombia porque es uno de los eventos masivos universitarios y deportivos que transmite cultura deportiva hacia los estudiantes y la comunidad en general. En fiel cumplimiento a su propósito de promover la importancia del deporte y la recreación como medio de conservación de la salud y el bienestar integral de los colectivos universitarios y de la comunidad santandereana, se realiza año tras año este certamen deportivo, insignia institucional y evento atlético de mayor tradición en la región, desarrollado en el marco de la programación de la celebración del aniversario de la universidad. Se puede decir que es la única carrera que ha podido subsistir durante 27 años, demostrando e impulsando el deporte universitario y a través del desarrollo y la implementación de la ciencia y tecnología que estamos dando, esa oportunidad a muchos estudiantes que se vinculen a muchos profesores que a través de sus diferentes proyectos también participen en el desarrollo científico del deporte, que eso es lo que necesitamos en Colombia. Este 2017 la carrera Atlética UBI será pionera en Colombia en desarrollar e implementar un sistema de información que organice y presente en vivo los resultados obtenidos en tiempo, ubicación y categoría, a través de la recepción instantánea de datos desde el chip de identificación de cada corredor. Viendo la importancia que se le ha ido llevando a este evento, llegando a instancias nacionales, entonces se quiere plantear una carrera que cumpla con los requerimientos internacionales, de esa manera se le puede aplicar ciencia y tecnología desde la universidad para mejorar este evento. Desde 1988, este certamen ha sido el principal escenario atlético que incentiva en los jóvenes la cultura física, la calidad de vida y el deporte competitivo, consolidando en cada una de sus ediciones la vinculación de cerca del 80% de estudiantes universitarios.